Porque por más que andeja, lloró por nada Nadie se acerca y mira, viene este pa' mi sal Perdonando las, sintiéndome traje Aunque te mueva me haga tocar el que traje Vacío, perdido, paletando cada vez más frío Confío y sigo, no la estima pero son ricos ¿Cómo tengo que hacer? Cuando se ve mi cuerpo caser Dale, vuelvo a caer, solo importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mis llantos ¿Qué me sirvió todo el tanto? Si al final no dices tanto Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que andeja, lloró por nada Nadie se acerca y mira, viene este pa' mi sal Perdonando las, perdonando las, sintiéndome traje Aunque estén, aunque estén mierda, me haga tu cara Toco el cielo, paso con hielo, me desvelo Pensándote, creo que vuelo Sin solo sueño, estoy en el suelo llorándote Solo quería ese poco, poder sentirme pena Sin que yo me dejo loco, ven, alivia toda mi pena Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que andeja, lloró por nada Nadie se acerca y mira, viene este pa' mi sal Perdonando las, sintiéndome traje Aunque estén mierda, me haga tu cara en el sky Que no controles, DJ mega